Antes de comenzar con el video les vengo a recomendar la aplicación de OneFootball ya que aparte de que te informa con lo último de las noticias de la selección peruana y el torneo local ahora también podrás ver los partidos de la liga mexicana así que no olvides descargarte esta aplicación de manera 100% gratuita el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal comenzamos con una noticia triste ya que Paolo Guerrero dejaría el Inter de Porto Alegre el club brasileño evalúa rescindirle el contrato al delantero peruano la relación entre Paolo y el Inter podría acabar antes de tiempo si bien el peruano tiene contrato hasta fin de año Internacional anunció mediante un comunicado que el atacante pidió permiso por temas personales pero que el club evalúa la situación contractual y la intención sería rescindir el vínculo Sport Internacional anuncia que el deportista Paolo Guerrero ha solicitado una dispensa para atender asuntos privados el club y el staff del deportista se encuentran reunidos para tratar la relación contractual de forma amistosa una vez que existe una definición concreta sobre el futuro del jugador lo daremos a conocer manifestó la institución a medios brasileños según se pudo conocer el club de Porto Alegre desea llegar a un acuerdo para terminar el contrato sin embargo se busca que la decisión no sea unilateral sino de mutuo acuerdo por lo que debaten algunos detalles en privado y en las próximas horas habría novedades si bien no se han detallado los motivos el permiso que el atacante solicitó estaría directamente vinculado al problema que tiene con la rodilla que le impidió seguir con la selección peruana en esta triple fecha de las eliminatorias que se viene jugando para volver a mi nivel tengo que resolver el tema de mi rodilla parece que no me quieren dejar jugar es importante estar jugando me deja un poco triste no jugar en mi equipo dijo en conferencia de prensa tras el triunfo ante Chile de existir conformidad entre ambas partes Paolo y el Inter culminarían una historia que inició a mediados del año 2018 sin embargo debido a una sanción por caso del topaje el delantero de la selección peruana recién debutó en el año 2019 esta temporada en la serie A el delantero de la blanca y roja ha disputado solo 9 partidos fue titular en uno y marcó un gol cambiando de tema ¿Qué es lo que falta para que vuelvas a tu nivel más óptimo? primero resolver el tema de mi rodilla que parece que no me quiere dejar jugar estoy manejándolo con calma teniendo un poco de paciencia porque a veces es poco de más pero para mí es importante estar jugando ya hay un país bueno sería entre comillas el segundo país clasificado para la Copa del Mundo Qatar 2022 obviamente el anfitrión es Qatar y es la primera selección clasificada y la segunda selección clasificada es Alemania ojito con esto porque Alemania el día de hoy goleó a Macedonia por 4 a 0 y ya clasificó entre comillas la primera clasificada la primera selección clasificada al mundial mira las fotos del entrenamiento de la selección peruana el día de hoy ya en Argentina ojito con esto el patrón Velázquez habló sobre Jefferson Farfán esto dijo honestamente Farfán ya debe retirarse ¿por qué? porque ya tiene cierta edad y está prácticamente para retirarse expresó el patrón en una entrevista con el programa radial la Voces del Fútbol ellos son bendecidos por Dios porque han ganado mucho dinero todos estos años ellos dejarán de existir deben retirarse porque la afición los recuerde bien y ya no a cierta edad en la que ingresan 30 minutos para que terminen los partidos agregó en el diálogo si no resiste y no aguanta los 90 minutos debe retirarse definitivamente cerró el ganador de la Copa América del 75 y dos veces mundialistas con la blanquirroja por último ya para terminar con este vídeo entretenido la verdad me ha gustado hacerlo Martín Lieberman habló sobre la selección peruana esto dijo mediante sus redes sociales que bueno sería jugar contra selecciones europeas antes del mundial en América hoy Argentina no tiene competencia ¿cómo la ven? bueno eso es todo por mi parte espero que les haya gustado otra vez se me olvidó hacer el directo del sorteo de la camiseta pero les juro que mañana sí o sí lo voy a hacer háganme recordar en los comentarios por favor porque si no mañana me olvido yo la verdad quiero sortearla así que nada háganme recordar como vuelvo a repetir un abrazo bueno antes de irme tengo que resaltar algo se acaba de dar a conocer que André Carrillo no podrá jugar contra Argentina el volante peruano sigue lesionado y no va a estar en este último partido de este mes creo yo el más importante lamentablemente no se recuperó de su lesión el delantero del al y la llegó a la virena con una fractura en la zona baja de su columna de hecho su club oficializó que el ex jugador de alianza estaría dos semanas de baja aún así en la selección peruana consideraron que podría haber alguna esperanza de tenerlo ante el albiceleste dicha opción no será viable de momento Carrillo continúa con sus trabajos de recuperación en Lima y no ha recibido hasta hoy una alta médica por parte del equipo médico de la selección la culebra se suma a las bajas de Paolo Guerrero Renato Tapia, Edison Flores, Raúl Ruiz Díaz y Jordi Reina para el duelo ante Argentina lamentablemente Carrillo no va a estar ahora sí me despido, un abrazo era un partido que se tenía que sumar aunque sea un punto y el mejor momento de Perú cuando Bolivia se queda con 10 lo pierde, había que sumar después la derrota de Paraguay le alivió un poquito la derrota porque no lo pasó nadie a Perú pero bueno, ahora tiene que venir a Buenos Aires y después veremos a partir de la fecha de noviembre donde se pueda recuperar hay margen, hay, todavía hay margen no, no hay fe hay margen hay margen es un mensaje se viene Venezuela es el testimonio de un tipo que está entregado tenía una corbata, mirá iba a venir con corbata roja pero se puso la rosita porque bajó la fe bajó la fe no, no, no bajó la fe yo creo que hay que confiar en Gareca confíen en Gareca que los ha llevado a la Copa del Mundo confíen para lo que falta todavía queda Paraguay traté de confiar a vos no, no, pero fíjate un detalle ahí está fíjate un detalle traté de confiar a vos no, está entregado porque él dice confíen habla vos, furla, habla vos pero si decís confíen no decís confiamos no decís yo confío confíen ustedes porque vos no estás confiando yo estoy confiando yo estoy pidiendo que confíen también que confíen también en Gareca más allá de las críticas de que están mal anímicamente hay que reponerse viejo hay que reponerse porque viene la fecha de noviembre perdón, perdón a todos los amigos de Perú les pido mil disculpas confíen en el equipo más allá de lo de Gustavo confíen en el equipo sigan con esperanza no crean no me metas la gente en contra y vos tampoco, furla tranquilo tranquilo que vamos por buen camino no lo pasó nadie a Perú en esta fecha en la misma posición Valencia le tiró munición pesada a Alfaro, eh le tiró munición pesada a Alfaro Alfaro la verdad que no sé qué cálculo hizo la conferencia pasada dijo nosotros calculamos seis en la próxima jornada hizo tres y ahora se juega la vida con Colombia cuidado, eh cuidado, Alfaro cuidado, Ecuador todavía faltan muchos puntos ¿cómo no se va a jugar la vida? pero quedan muchos puntos por jugar todavía hay un poquito más suscríbete un poquito más siempre ya links con 虽� ya 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 ya